El taller estuvo muy lindo, aprendí muchas cosas que no sabía. Tener un huerto en casa es terapéutico, te ahorras y además aprendes a cuidar el planeta. En cada estación nos explicaban un poco de los polinizadores, de temas como el cambio climático y el impacto que tenemos nosotras en relación a estas áreas. La verdad muy padres, muy bonitos, muy interactivos, los niños disfrutan mucho. La verdad a los niños les hace mucha falta este tipo de actividades. Todos los árboles sintiendo el oxígeno, el aire, la altura, las vistas que tienes. Un área muy familiar, muy bonito. Está muy completa el área. Vamos a echar una porra muy, pero muy, muy fuerte para Chipinque, ¿va? ¿A la vida? ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Chipinque! ¡Crabajo! ¡A la vida! ¡Crabajo! ¡A la vida! Aquí es estos juegos. Pueden hacer actividades. Los invito a que vengan, a que asistan, a que descubran la naturaleza, a que sientan el aire y también a talleres que nos dan vida, que nos nutren. Fiscalco, el aire, la vida, los hibidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.